Este video ha sido auspiciado por Devin Américas. El juego cuando fue lanzado generó mucho hype, sobre todo en México, porque las mariposas protagonistas de este juego son las que hacen este viaje desde la ciudad de Michoacán, en México. El juego yo no lo conocía mucho y actualmente lo he probado. Te voy a hacer un rápido recorrido por las reglas y al final te cuento mi opinión. Yo soy Jota y bienvenido a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Lo que estamos viendo aquí es al final de una partida de cuatro jugadores. Este es un tablero bastante grande que ocupa gran espacio en la mesa y además tenemos un tablero adicional al lado. Es el tablero de ciclo vital. En el tablero principal están representadas diferentes ciudades y regiones por las que viajan las mariposas desde México hasta ciudades de Canadá en el norte, en la ida y vuelta que dura este viaje. En los espacios están representados símbolos de flores, que finalmente son las que recoges cuando te posas en esos lugares y los puedes recoger en estas fichas, en estos toques de cartón. Cada que uno se posa en estos espacios recogen una de las flores. El juego básicamente es de movimiento y recolección de flores. Y además hay estas fichas que están en las ciudades, que son las fichas de parada, que cuando uno pasa por estas ciudades lo que hace es recoger el símbolo que está al reverso, que esto normalmente representa alguna de estas cartas que están aquí. Después explico un poco cómo funcionan las cartas. Pero además de los símbolos, también encontramos estos otros símbolos que representan cartas de acción adicional que también se pueden recoger si es que llegas a estas ciudades. Esto por ejemplo estaba acá en Minneapolis. ¿Cómo funciona la mecánica? Bueno, inicialmente todos empezamos con mariposas de generación 1, que son las mariposas de la primera generación, que van a viajar y parten desde Michoacán. Estas se ponen inicialmente aquí y uno comienza en su turno a moverse. ¿Cómo es el movimiento? Cada jugador cuenta con una mano de dos cartas, que está formada por estas cartas de base naranja, que son las cartas de movimiento. La mecánica es bastante simple. Las cartas indican las mariposas, cuántas mariposas puedo mover, la cantidad de movimiento que está indicado por las flechas y finalmente que me voy a posar. En este caso serían tres movimientos y me posaría tres veces. Por ejemplo, si yo quiero mover con esta carta, esta mariposa roja la movería un espacio y me estoy posando. Cuando uno se posa, este símbolo me indica que uno se posa, inmediatamente recoge la flor que está ahí. Entonces se posa rojo aquí y cogería esta flor. Su segundo movimiento sería aquí, por ejemplo, y cogería esta segunda flor. Y finalmente un tercer movimiento, esta especie de girasol que tenemos aquí. También este movimiento lo puede repartir en tres diferentes mariposas. Si tuviera, por ejemplo, amarillo, tres mariposas aquí, este movimiento lo podría repartir de la siguiente forma. Se mueve aquí, se mueve aquí y se mueve aquí. Y simplemente haría ese cambio. Pero así funcionan otras tarjetas. Por ejemplo, esta tarjeta indica que te puedes mover cinco espacios, te posas al final, pero además coges una flor de las que están alrededor del lugar donde te posaste. Vamos a otro ejemplo. O esta mariposa de aquí se movería uno, dos, tres y cuatro. Cogería la flor que aparece aquí, que es un girasol. Y además podría coger cualquiera de las flores que están alrededor de este espacio. Que sale este símbolo aquí. Además hay una regla de que tú puedes poner la cantidad de mariposas que quieras sobre otras mariposas. Es decir, en un espacio pueden haber diferentes colores de mariposas y diferente cantidad de mariposas. Es indistinto. Por eso es que hay muy poca interacción. Con estas mismas cartas también yo puedo llegar hacia un espacio, hacia una parada, que son estos espacios donde están las fichas que hace unos minutos mencioné. Cuando yo llego a un otro espacio, si soy el primero en posarme en este espacio, lo que hago es voltear la ficha, coger una de las cartas que indica la ficha de parada y la guardo en mi espacio personal. Además, como fui el primero en voltear esta ficha, tiene un dado para recibir una ficha de flor a mi colección. Otro punto importante son los símbolos de algodoncillo. Cada vez que yo me pose en un hexágono que está alrededor de un símbolo de algodoncillo, puedo eclosionar una nueva mariposa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imaginemos que yo me poso aquí, estoy alrededor de este símbolo de algodoncillo, puedo eclosionar una mariposa. ¿Cómo se eclosiona la mariposa? Primero tiene que ser una mariposa de la siguiente generación. Como esta es una mariposa de generación 3, yo tendría que eclosionar una mariposa de generación 4. Para eclosionar una mariposa de generación 4, tengo que pagar 4 flores iguales o 5 de cualquier tipo de flor. Es decir, yo tendría que buscar, por ejemplo, tener 4, voy a coger aquí para que vean 4 flores iguales, pagaría mis 4 flores iguales, y sobre esta mariposa de generación 3, yo crearía una mariposa de generación 4. Y a partir de ahora yo puedo comenzar a mover esta mariposa y esta mariposa. Todas las mariposas se mueven independientemente, no significa que esta mariposa se mueva conjuntamente con esta otra. Pero así voy aumentando mi cantidad de mariposas. Estas son las ideas básicas del movimiento. Y además, durante cada estación hay diferentes objetivos que cumplir. Estos objetivos son secretos desde el inicio de la partida. Esto está volteado al inicio de la partida y se va arreglando conforme avanzando la partida. Además, aquí se van poniendo algunas fichas de mariposa de generación 2 y fichas de generación 3, que conforme tú vayas eclosionando mariposas, las vas a ir sacando de aquí y estas se van a revelar solo cuando esto está vacío. Estas cartas de objetivos se van resolviendo al final de cada estación. Y cada estación también tiene diferente duración. La primavera dura 4 rondas, el verano dura 5 rondas y el otoño 6 rondas. Al final de cada estación se comprueba, se cumplió los objetivos y recibes tantos puntos como indica. Por ejemplo, al final de la primavera recibes un punto de victoria por cada mariposa que esté sobre la ciudad de Atlanta, es decir, al norte de Atlanta. Ubicamos aquí a Atlanta y todas las mariposas que están encima o en el norte de Atlanta recibes un punto por cada una de esas mariposas. Aquí también te indica que recibes un punto por cada mariposa que esté en un hexágono rojo, que serían estos hexágonos de aquí. Una vez que terminas de apuntar la fase de primavera, lo que debes hacer es eclosionar todas las mariposas de generación 2, es decir, todas las mariposas de generación 2 que todavía están en tu reserva, las haces nacer y además eliminas las mariposas de generación 1. Lo mismo se hace con el verano y con el otoño. La diferencia es de que en el otoño, al final de la partida, debes llevar a las mariposas de generación 4 hasta este espacio, porque las únicas mariposas que dan puntos de vuelta a Michoacán son las mariposas de generación 4, como se indica aquí. Y recibes tantos puntos de victoria como indique de acuerdo a la cantidad de mariposas que tengas. Por ejemplo, si tienes dos mariposas, recibes siete puntos de victoria. Si traes aquí tres mariposas de generación 4, recibirás 12 puntos de victoria y cuatro de 17 decisivamente. Finalmente, el jugador que tiene más puntos de victoria es el que gana la partida. ¿Cómo funcionan finalmente las tarjetas del ciclo vital? Cada vez que uno se posa en una de estas paradas, recibe la tarjeta que está representada en estos símbolos. Por ejemplo, si te posas aquí, recibes esa tarjeta y la pones en tu reserva personal. La primera regla es que no puedes tener dos tarjetas iguales, es decir, no puedo tener dos huevos azules, como es el caso de aquí. Tienes que tener una de cada una de ellas y cada una de estas te vale un punto de victoria al final de la partida. Y además, si formas cualquiera de los sets, por ejemplo, si formas el set azul, recibes un punto de victoria al final de la partida y además recibes inmediatamente un punto de victoria a partir de este momento, en cuanto tienes el set, por cada vez que eclosiones una mariposa nueva. Si completas el set rosado, recibes un punto de victoria al final de la partida y además coges una ficha de cada una de los tipos de flores. Y si completas el set verde, recibes tres puntos de victoria al final de la partida. Estas tarjetas finales, estas tarjetas de aquí, finalmente son aleatorias, hay más tarjetas en la caja, las cuales puedes ir variando para que te dé variabilidad a la partida. Igualmente hay varias tarjetas para cada una de las estaciones, lo cual hace que también sea bastante variable el juego. Finalmente, ¿cómo es el turno? En tu mano tienes dos cartas, lo que haces es que coges una de las cartas, realices el movimiento indicado, recolectas las flores y si cumples algunas de las condiciones de estar en alguno de los hexágonos donde se puede eclosionar, puedes desarrollar inmediatamente tu nueva generación de mariposas o si te posas en una de las paradas, puedes recoger la carta que se indica. Después que termina tu turno, robas una nueva carta del mazo y le toca al siguiente jugador. Si en algún momento recibes una carta de movimiento adicional que también se ganan en las fichas de parada, como esta de aquí, tienes que buscarla en el mazo, tienes que buscar la carta respectiva y tenerla en tu mano. Esta carta es adicional a tu mano de juego, es decir, a partir de ahora tendrás tres cartas y podrás hacer un movimiento adicional, es decir, en tu turno podrás jugar una carta de movimiento y después una de estas cartas de movimiento adicional. Una vez que juegas esta carta ya no la puedes volver a jugar más, simplemente la dejas en el descarte para saber que ya la utilizaste. Todas las cartas se mantienen frente a cada jugador para llevarla a cuenta de las rondas que se están jugando. Una vez que todos los jugadores han jugado la cantidad de turnos que indican en la estación, se procede a puntuar en los objetivos de la estación. Después que se puntúan, se eclosionan las mariposas de la generación indicada en la estación y se eliminan también las mariposas indicadas en la estación respectiva. Finalmente, el jugador con menos puntos de victoria será el nuevo jugador inicial y se inicia la siguiente ronda. Se hace lo mismo durante las dos primeras estaciones y en la última estación solo se puntúa y como indiqué, el jugador con más puntos de victoria será el ganador. La mecánica del juego básicamente es moverse y recolectar. Recolectas flores, recolectas tarjetas de ciclo vital o tarjetas de movimiento adicional si lo haces en una parada y finalmente si te posas alrededor de un algoncillo puedes eclosionar a tu mariposa. Hay que leer eso así, las reglas completamente para poder saber cómo funcionan los finales de estación, las puntuaciones al final de estación, cómo se van eliminando o desarrollando algunas nuevas mariposas. Así que es importante leer las reglas de forma completa pero en la mecánica les reitero es bastante simple. Hablar de los componentes es un tema aparte. El tablero se luce bastante en la mesa. Los colores sobre el fondo negro son alucinantes, se ven tremendos, de repente no se ve muy bien ahorita. Date una vuelta por Instagram porque ahí he puesto varias fotos del tablero, cómo se ve con luz natural. Ahorita estamos con luz de mi sala. Esto es lo que más se luce sobre la mesa. Las miniaturas de las mariposas también son muy bonitas, me gusta la impresión que tienen encima en negro. Las tarjetas son un tono de las normalitas, están barnizadas y gofradas. Yo las forro siempre porque esto está en mano también. Lo que sí a mí no me gusta mucho, la verdad, son las fichas de las flores. Todas son iguales en forma y en verdad es un poco difícil distinguirlas cuando estás ya en plena partida, estás mirándolas, oye, ¿cuál era la que tenía que coger? Es algo que se me hace difícil distinguir a mí, pero en general me parece que todos los componentes están bastante bien. Lo que es bacán también son las cajitas que vienen con estas bandejitas que vienen en el juego y te ayudan a disponer mejor tus elementos. La interacción es mínima en el juego, por lo que la escalabilidad no influye mucho, solo va a generar un poco más de tiempo, pero no hay casi cero interacción. Lo único que puede perjudicarte de alguna forma sería que alguien coja antes una ficha de parada o voltee una ficha de parada, pero por lo general no hay nada de interacción. Tú puedes ocupar las casillas que ocupa otro jugador o que ocupas tú mismo, entonces no hay mucha interacción. A pesar de que el tablero está impreso y están definidas las flores y las ciudades, igual hay bastante rejugabilidad. Esto porque tenemos varias tarjetas para cada una de las estaciones con los diferentes objetivos. También tenemos diferentes fichas de objetivo o de beneficio para el tablero de ciclo vital. Entonces, cuando tú completes las diferentes tarjetas de ciclo vital, este beneficio puede variar. También las fichas de parada varían en su ubicación porque se ponen de forma aleatoria al inicio de la partida. Y finalmente el mazo donde se escogen las cartas de movimiento también es un mazo que se escoge de forma aleatoria. Entonces la rejugabilidad está garantizada. En ideas generales, ¿por qué me gusta el juego? Primero por sus componentes. Los que me conocen saben que disfruto mucho lo que estoy viendo, lo que estoy jugando, lo que estoy tocando. Acompañó obviamente una buena mecánica. Entonces como la mecánica es simple, es solo andar por el tablero y recolectar y tomar acciones, más unos buenos componentes a mí me gusta mucho. A pesar de las simplezas, si hay que tomar buenas decisiones, hay que tomar ciertas decisiones importantes, sobre todo en la última ronda en que tienes que decidir cuántas mariposas vuelven a Michoacán y cuántas mariposas las utilizas para cumplir los objetivos de la última estación. Eso también me gusta. También me gusta el dinamismo que hay en el juego. Como digo, a pesar de que hay poca información, una vez que tú has terminado tu turno, recuperas tu carta y con las dos cartas que tienes en la mano ya puedes planificar tu siguiente turno, tu siguiente jugada, porque lo que hagan los demás jugadores no va a impactar en tu jugada. En verdad, hay bajísima interacción, no cambia nada del escenario una vez que juega otro jugador. Entonces, eso hace que el juego sea dinámico y eso también lo aprecio mucho y me gusta mucho. Y eso es en líneas generales el juego. Si te gustó el video, no olvides dar me gusta, no olvides suscribirte al canal que eso me ayudó bastante. Date una vuelta por Instagram, ahí vas a ver las fotos de este juego y de lo que estoy jugando normalmente y en Facebook y en otras redes estoy publicando algunas novedades. Gracias por verme y chau.